Con Carlos Arias, vicealcalde de Ibarra, presidiendo la sesión de consejo, se aprobó con 10 votos a favor y uno en blanco la ordenanza de uso de suelo del Cantón Ibarra. Y ventajosamente hoy día pues ya ha sido aprobada en primer debate, vamos a tener obviamente una sesión de trabajo adicional y una próxima sesión del segundo debate. Fueron necesarias cerca de tres horas para la exposición general del cuerpo de ley, que tiene reparos de varios concejales. Fuera de la planificación, de la reglamentación urbana, dejar afuera céntrica, me parece que no es justo ni adecuado técnicamente, ni políticamente tampoco, porque estamos dejando afuera un proyecto que ya lo estamos tomando como parte del plan de la ciudad, cuando ni siquiera lo hemos discutido y la ley dice que el consejo tiene que conocer los proyectos y los planes de la ciudad. En cambio a Edwin Teoakiza le preocupa que varias zonas rurales se pretenda convertirlas en urbanas con esta ordenanza. Hoy he escuchado que el sector del Tejar sería declarado urbano, eso implica que los impuestos de los propietarios van a variar, pero al mismo tiempo también el precio de los terrenos van a variar, entonces hay que ver en qué medida esto beneficia o perjudica al ciudadano. Fernando Carrión, ex concejal de Quito, invitado a la presentación de la normativa, asegura que se trata de una ordenanza de avanzada. Me parece que es un aporte no solo para Ibarra, sino para la totalidad del país, porque hay muy pocas ciudades que tienen ordenanzas de este tipo y de lo que conozco, no hay una sola que regule la totalidad del cantón con la rigurosidad que ha hecho la municipalidad de Ibarra. Es que esta reglamentación consta de 292 artículos, dos disposiciones generales y 13 disposiciones transitorias, distribuidas en 10 capítulos que regulan no solo la cabecera cantonal, sino a todas las parroquias rurales, que según Carrión debe pasar por una regulación primero de la utilización de los espacios urbanos no ocupados. Hay que regular eso para que se incorporen esos terrenos al mercado formal del suelo, al mercado inmobiliario, o en su defecto pasen a ser rurales como en muchos casos podría ser lo que ocurra. Se refiere al cerca del 70% de terrenos vacantes que estarían siendo especulados por sus propietarios, pero también menciona la proyección que la ordenanza le estaría dando a la ciudad para los próximos 30 años. Me da la impresión que Ibarra va en la línea de ser una ciudad comercial, una ciudad de servicios, una ciudad turística, entonces este plan debería apuntalar eso. Plan que según este urbanista estaría apuntalada por el eje vial que está en desarrollo. Vías transversales, principalmente norte-sur, que son los accesos principales de la ciudad, de tal manera que la estructura vial que se plantea, obviamente que está apuntalando a lo que se quiere que sea la ciudad. Igualmente, el exconcejal de Quito cree que Ibarra no debe dejar de lado la cercanía de la ciudad del conocimiento, la frontera con Colombia y la proximidad con la capital de la República. Ibarra creo que está en una situación privilegiada, es una ubicación estratégica para que pueda potenciar su desarrollo. En los próximos días se realizará una reunión de trabajo entre los técnicos y los ediles previa a la votación en segundo y definitivo debate. Con cámaras de Alex Godoy, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.